Es un gusto poder compartir el stage, el escenario con todos los compañeros y compañeras ponentes de SG Virtual. Y pues bueno, el día de hoy, en este pequeño momento, les vengo a compartir un poco sobre low code, no code y todas estas herramientas que nos permiten crear software sin saber programar o sabiendo lo mínimo de programar o haciendo uso de la menor manera posible del código. Y esto puede parecer un poco contraintuitivo, el que puedas crear tecnología sin programar, sin código, sin hacer uso de algún lenguaje de programación o algún framework. Pero la realidad es que desde hace unos años, desde 2014, 2015, ya nacieron algunas herramientas que al día de hoy están muy maduras, como vamos a ver más a continuación, donde les voy a dar un ejemplo de las que les recomiendo. Que a día de hoy nos permiten crear software de grado empresarial desde una landing page muy sencilla hasta un marketplace completo para administrar procesos, herramientas, logística, etc. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto y cómo de cara al futuro nos podemos preparar para poder crear software, tecnología con este tipo de herramientas. Y, pues, bueno, no olviden que aquí tenemos la caja de comentarios y los medios que les ha proporcionado SG para que dejen sus preguntas en lo que va la charla y con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Para esta charla vamos a tocar cinco temas importantísimos. Primero, una introducción a low code. Vamos a empezar desde cero, asumiendo que no han utilizado este tipo de herramientas o no las conocen muy bien. Luego vamos a ver cómo sería un proceso de implementación de estas herramientas en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Luego vamos a ver la ola de posibilidades que se abre frente a estas nuevas tecnologías. Les voy a presentar algunos casos de éxito, unos en los que he tenido la oportunidad de trabajar y otros que han sido fuera de México y Latinoamérica, que son casos de estudios muy interesantes para ver que es posible implementar estas herramientas y poder crecer. Y al final, próximos pasos, como después de esta charla, tú puedes implementar algunas de las herramientas que vamos a ver a continuación. Quisiera empezar con un dato importantísimo. Hace unos años, una consultora internacional llamada Gartner dio un dato muy, muy interesante. Y es que de cara al año 2025, más del 70% de las nuevas aplicaciones van a estar hechas con herramientas no code o low code. ¿Esto qué nos dice? Nos abre la puerta a entender que estamos a dos años de poder ir entendiendo la dinámica de estas herramientas, cómo funcionan, cómo las podemos implementar en su trabajo. Ya sea que, uno, si eres una startup, puedas tal vez cambiar o meter en tu estrategia de producto y tecnología este tipo de herramientas para poder ser más ágil, más eficiente, más rápido. Tal vez si eres una pyme, poder implementar esas herramientas para poder acelerar tus procesos de transformación digital. O tal vez si eres un corporativo, el ver cómo esas herramientas te van a ayudar de cara a 2025, ser tal vez un poco más rápido y competente en el mercado. Entonces, es muy importante que tengan este dato ahí guardado y que podamos entender cómo, como desarrolladores, como ingenieros de software, como profesionales de la tecnología, podemos tener muy clara esta tendencia, que para 2025, 7 de cada 10 aplicaciones serán hechas con no code. Entonces, todavía tenemos un espacio de dos años en el cual podemos ir aprendiendo, entendiendo esas herramientas, cómo funcionan y cómo podemos desarrollar soluciones, que al final del día es eso lo que nos tiene aquí, cómo podemos crear tecnología con estas herramientas. Entonces, ¿cómo podemos entender el low code? Lo podemos entender de diferentes formas. Nos podemos ir a Google, nos encontramos con diferentes respuestas, pero sintetizándolo, yo les podría decir que lo podemos entender como un conjunto de herramientas que le permite al usuario final, a quien está detrás del monitor, el que pueda diseñar, desarrollar y lanzar estas aplicaciones con un mínimo de programación manual. Y como vamos a ver más adelante, el poder hacer esto empodera a las personas no técnicas, a las personas de otra área, de otras áreas de la empresa, de otras áreas del conocimiento, doctores, doctores, abogados, personas de marketing, de operaciones, de recursos humanos, a que por sí mismas puedan crear sus propias herramientas, sus propias plataformas, sus propias aplicaciones. Entonces, esto es posible ya que el común denominador de todas las herramientas low code y no code, ya sea las que les voy a presentar a continuación, software, babble, flow, todas ellas tienen una interfaz gráfica. Y la mayor parte del tiempo es una interfaz gráfica de drag and drop, donde tú tomas un elemento y lo pones en el canvas. Entonces, mediante esa interfaz gráfica, como si de un lego se tratara, el usuario final va a poder seleccionar, arrastrar, quitar, poner, mover, y después de un periodo de aprendizaje va a tener un producto andando, ¿no? Ya sea un pequeño formulario, un pequeño marketplace, una pequeña landing page. Y esta es la magia de low code, como con ya sea mínimos conocimientos de programación o siendo alguien senior, alguien con muchos conocimientos de programación que dice, ¿sabes qué? Quiero lanzar un próximo proyecto, pero no quiero ahorrarme todo el tiempo o los costos de desarrollo que eso conlleve. Pues, bueno, alguien con conocimientos avanzados de programación tiene la capacidad de que en muy poco tiempo entender cualquier herramienta no code y poder desarrollar lo que tenga en mente. Y, pues, para esto tenemos que entender algo muy interesante igual, los dos lados de la moneda. Si somos desarrolladores tal vez junior, que estamos arrancando, o somos desarrolladores seniors con años y años de experiencia, es que este tipo de herramientas, en la mayor parte de los casos, ayudan a que no te olvides, sino que te enfoques de una mayor forma en la solución, en la lógica empresarial, en la lógica del negocio. De esta forma, nos ahorramos, de alguna u otra forma, el tiempo de estar pensando tal vez en la sintaxis, en el algoritmo, en el script, y enfocarnos en la solución final que el usuario va a ver, que va a consumir. Entonces, de eso se trata el low code. Cómo poder reivindicar esfuerzos, optimizar tiempos de desarrollo que conlleven código y maximizar la entrega final hacia el usuario que va a consumir lo que nosotros estemos creando. Y, pues, esto, pues, bueno, aumenta productividad y creatividad. No sé, muchas veces pasa en diferentes áreas de la empresa, indistintamente en el trabajo en el que nos encontremos, que justamente colaboradores de otras áreas del trabajo tienen propuestas de solución que involucran tal vez el desarrollo de una solución tecnológica, pero tal vez el equipo tech, el equipo de ingeniería, nosotros como desarrolladores, tenemos el backlog lleno de tareas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la magia de estas herramientas, que este tipo de personas puedan crear sus propias aplicaciones para resolver sus problemas con sus propias herramientas que ellos creen. Y vale la pena marcar una diferencia muy, muy importante. Por un lado, me van a escuchar decir no code y, por otro, low code. Y el no code lo podemos entender como el crear aplicaciones, páginas web, automatizaciones, landing pages, app nativas, sin código, sin un total conocimiento del código, sin entender ni siquiera cómo hacer un hola mundo en HTML, sino simplemente hacer uso de una interfaz gráfica y empezar a crear. Y, por otro lado, tenemos el low code, que aquí es donde ya entran las personas técnicas, personas que, como les comentaba, pueden ser juniors empezando en el mundo de la programación o personas muy avanzadas, que, pues, bueno, tienen un entendimiento de cómo funciona la tecnología, sus algoritmos, scripts y todo esto. Y, tal vez, en sus próximos proyectos tienen poco tiempo, pocos recursos y, pues, pueden implementar, hacer uso de herramientas que piden el mínimo de, tal vez, de conocimientos de programación o el mínimo de código para poder funcionar. Y ahorita, en unos momentos, vamos a ver qué tipo de herramientas funcionan con no code o low code y cuándo implementarlas. Ahora, la gran pregunta es esta. Ok, ya entendemos qué es el no code, qué es el low code. Ahora, ¿cómo yo lo puedo implementar en mi trabajo? ¿Cómo yo puedo hacer uso de estas herramientas y de sus bondades, claro está, de poder desarrollar de forma más rápida, más acelerada y de forma más óptima para entregar en un menor tiempo el proyecto? Uno de los aspectos importantísimos para considerar, para implementar este tipo de soluciones, yo se los podría resumir en cinco. Allá afuera podemos encontrar más, pero los podemos entender en cinco y estos cinco están muy bien alineados también al proceso de desarrollo con software tradicional. Y, pues, bueno, es entender, primero que nada, el requisito de la aplicación, ¿no? Que es, queremos que suceda al final del día, cual queremos que sea la historia de usuario que se vaya a cumplir para que el desarrollo satisfaga una necesidad. Y es muy importante mencionar esto porque de la experiencia en estos últimos años trabajando con herramientas low code ha sido que, de las nuevas personas que se integran con esas herramientas, a veces sucede que nos olvidamos de algunos fundamentos o de buenas prácticas que el desarrollar con código nos da. Entonces, es muy importante como que, de nuevo, regresar al Back to Basics y ver estos aspectos a considerar. Como les comentaba, primero, el requisito de la aplicación, ¿qué queremos que se cumpla? Algo muy importante y por lo cual a veces ha habido como que algunas que otra tensión cuando se implementan proyectos con low code es el nivel de seguridad necesario. Nos podemos encontrar con diferentes tipos de proveedores de herramientas que nos ofrecen diferentes grados de seguridad. La realidad es que la mayor parte de ellas cumplen con esto y nos brindan la tranquilidad de poder desarrollar la solución. El siguiente aspecto a considerar es tal vez uno de los más importantes cuando implementemos esas herramientas en nuestro trabajo. Y es la capacidad de integración con otras aplicaciones y sistemas. Si bien dentro de nuestro trabajo, cuando, por ejemplo, si queremos conectarnos con otro servicio, con otra aplicación, es muy importante que evaluemos si la herramienta que vamos a utilizar tiene la capacidad de poder consumir tal vez APIs externas de otros equipos o que nuestro propio desarrollo que hagamos tenga la capacidad de que podamos habilitarle un endpoint para que se conecte otro equipo a la base de datos de nuestro proyecto. Entonces, es muy importante que evaluemos esto porque algunas herramientas tienen esta limitación, la cual hace que se convierta tal vez en un desarrollo aislado que no tenga la oportunidad o la capacidad de poder conectarse con otros servicios, con otros sistemas, con otras herramientas. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes a considerar. El siguiente es la capacidad de personalización, de tal vez conectando el primer punto en función de los requisitos, tal vez poder ver el showcase o proyectos pasados que la aplicación, la plataforma que provee el servicio, low code, ha hecho. Entonces, poder ver qué tanto puedo personalizar yo el producto o el desarrollo que tengo en mente. La realidad es que a día de hoy existen plataformas muy robustas que te permiten personalizar a nivel pixel perfect el desarrollo que tú quieras hacer. Y el siguiente es el soporte de la plataforma. A día de hoy, pues, algunas plataformas low code, como les comentaba, se encuentran maduras, creciendo, con un soporte y lo más importante, como todo en la tecnología, con una comunidad que la respalda, para que el día de mañana, si tú tienes algún problema, algún bug, algún problema que no logres solucionar a la primera, ahí tengas un foro en el cual sepas que hay personas respondiéndote. Entonces, algo muy importante es considerar cuándo nació la herramienta low code que vamos a implementar. Porque cada mes, cada semana, están naciendo nuevas herramientas. Entonces, no vamos a encontrar el mismo grado de soporte, de apoyo de la comunidad, una herramienta que nació hace 10 años, en 2013, por ejemplo, 2014, 2015, a una herramienta que nació tal vez en el trimestre del año pasado. Entonces, eso es muy importante a considerar para que, ok, tengamos todas las herramientas y, pues, las justificaciones necesarias para poder implementar esas herramientas en nuestro trabajo. Dicho esto, vamos a dar un recorrido rapidísimo sobre las herramientas que un servidor, después de estar trabajando con ellas, de poder indagar, pueden servirles para que ustedes puedan implementar en sus proyectos. Vamos a dividirlo por categorías y vamos a hablar primero de las herramientas para poder crear webs. Landing pages, páginas dedicadas para, tal vez, pautas para marketing, para la parte de ventas. Entonces, tal vez podamos ver que a lo largo del trabajo que hay en una empresa, en una startup corporativa, a veces, los equipos de ventas, a veces, están de manos cruzadas, ¿no? Porque tal vez no tienen la capacidad técnica para poder crear sus propias plataformas, sus propias páginas. Entonces, aquí es donde entra en juego el low-code. El poder hacer uso de estas herramientas sin depender del equipo tech o sin robarle los tiempos y recursos a los equipos de ingeniería. Entonces, la primera herramienta que es muy interesante, es muy didáctica, muy rápida, se llama CART. Esta herramienta, sin conocimientos de programación, en menos de 30 minutos, quien haga uso de esta herramienta ya va a poder tener una landing page andando y caminando. Está muy interesante esta herramienta porque por medio de templates, de bloques predefinidos, tú puedes editarlos, moverlos, agregarlos y ya vas a poder tener una landing page funcionando. También puedes crear una desde cero a el grado de personalización que haces, claro, con alguna que otra limitante a nivel de interfaz. Ahora, si lo que queremos es una landing page con más animaciones, un poco más avanzada y con un poco más de complejidad, hay una herramienta llamada Webflow que ha ganado mucho terreno en los últimos años y es una herramienta muy completa, muy robusta, que permite hacer páginas web sin problemas y con la complejidad que deseemos. Ahora, ¿qué pasaría si me preguntan, ok, tal vez lo que queremos es automatizar algo dentro de la empresa? Lo que queremos es hacer, ok, tenemos un nuevo registro de un nuevo cliente, al mismo tiempo queremos que nos llegue una notificación en Slack y al mismo tiempo queremos que se nos genere un registro en algún Google Sheet o en algún Art Table y queremos que después de eso llegue un correo electrónico al manager o al owner del proyecto. Se puede lograr programándolo, claro está, pero ¿qué pasaría si implementamos herramientas low-code, no-code para esto? Y para estos flujos de automatización, yo les recomendaría que puedan ver tres herramientas que hay afuera en el mercado. La primera se llama Make y permite justo eso, el poder conectarnos de pronto a algunas APIs, el poder escuchar algunos webhooks y en base a eso tener un output, ¿no? Tener alguna respuesta como el ejemplo que les acabo de dar. También tenemos Zapier, que es muy similar a Make y tenemos una que se llama N8N, que es de reciente creación, no tanto, ya lleva algún tiempo en el mercado, pero lo interesante de esta herramienta es de que es open source. Entonces, podemos tener viviendo esta herramienta en nuestro servidor y poder adaptarla a la necesidad que nosotros queramos. Entonces, estas herramientas son para automatizar procesos de la forma que queramos. Ahora, si me preguntan, ok, Valente, yo estoy interesado ahora en crear aplicaciones nativas. Tenemos un proyecto que conlleva una aplicación nativa, ya sea para Android o para iOS. Lo que yo te recomendaría es una herramienta llamada Floreflow, que en este momento es tal vez de las más importantes para desarrollo nativo. Hay algunas otras allá afuera en el mercado, como Clyde, como Adalo, pero Floreflow es una herramienta muy interesante porque, como su nombre lo dice Flore, esta herramienta está basada en el lenguaje de programación de Flore. Entonces, lo interesante de esto es de que cuando nosotros creamos nuestro proyecto en Floreflow, al mismo tiempo que estemos haciendo drag and drop de la plataforma, de la interfaz, del otro lado se está generando el código de todo lo que estemos haciendo. Y lo interesante es de que tú como desarrollador en Floreflow te pertenece 100% al código que estás generando. Entonces, ese es uno de los mayores aciertos que tiene esta plataforma, que no tienen otras, ¿no? De que tal vez no tienes el código fuente y tienes algunas limitaciones. Bueno, con esta herramienta puedes hacer drag and drop, obtener el código o, mejor aún, recientemente con todo este boom de inteligencia artificial que estamos viendo últimamente, salió una nueva feature muy interesante, que es Speech to Web to App, en el cual tú a Floreflow le dices, ¿sabes qué? Quiero una app que haga esto, esto y esto. Y Floreflow lo va a procesar y te va a dar una propuesta de cómo puede quedar la interfaz, ¿no? Y al mismo tiempo ya vas a tener de otro lado todo el código del prompt que tú escribiste, de la instrucción que tú escribiste. Eso para el apartado de Floreflow. Entonces, lo que yo podría destacar es eso también. Que de todas estas herramientas, hasta el momento, Floreflow es de las que permite que tú tengas el código, y que puedas hacer con él lo que quieras. Y algo muy interesante para nuestros queridos desarrolladores, desarrolladoras en Python, salió una nueva herramienta muy reciente que se llama Pinecon. Esta herramienta te permite, con solo saber Python, poder crear una web app completa. Frontend, backend, hosting, todo lo que quieras, solamente sabiendo Python. Entonces, esto abre una posibilidad muy interesante. Tal vez para los desarrolladores backend que toda su vida han trabajado con Python, de pronto no han trabajado mucho en el front, tal vez lo básico. Esta herramienta les ayudaría muchísimo para poder convertirse en personas que crean soluciones full stack. Dominen el backend sabiendo Python y con esa herramienta Python ya va a ser más fácil poder crear la interfaz del usuario. Entonces, esta herramienta, les recomiendo que le echen un ojo. Sí, han sido desarrolladores backend con Python y han tenido ese pendiente de querer desarrollar también del lado del front. Y ahora vamos a herramientas para crear web apps, siguiendo esa línea. Y otra recomendación es la herramienta Babel. Esta es de las herramientas más robustas que podemos encontrar allá afuera en el mercado. Tiene más, cerca de 7, 8 años allá afuera. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones, de sistemas que se han construido con esta herramienta. A día de hoy es de las más robustas que permite un grado de personalización perfecto y además que es full stack. Con esta herramienta podemos crear el frontend, podemos crear el backend, podemos definir nuestra base de datos, los flujos de negocio, conectarnos con APIs y, ¿por qué no? También poder habilitar endpoints para que aplicaciones externas se conecten a nosotros. Entonces, esta es de las herramientas más top que podemos encontrar allá afuera. Y que les recomendaría que pueden echarle un ojo, las investiguen, las analicen para posteriores proyectos a futuro que tengan. Ahora, frente a todo esto, se abre una nueva ola de posibilidades. Porque, como les he comentado desde el principio, el low code le permite a personas con pocos, nulos conocimientos de programación, crear tecnología, algo que hace 10, 15 años era imposible. Entonces, un tuit del año pasado comentaba que el low code va a abrir una nueva ola de interés en tecnología en personas que no son del mundo de la tecnología. Abogados, consultores, vendedores, amas de casa, artistas. Personas que en su día a día no tienen un editor de código abierto, pero que tienen tal vez alguna idea. Entonces, desde su expertise, ellos van a construir proyectos creativos, interesantes, que puedan transformar la forma en la que hacen las cosas. ¿No les ha pasado que a veces conocen a personas de negocio, personas no técnicas, que tienen ideas muy interesantes, pero que tienen la limitante de no saber programar? Pues, bueno, aquí entran esas herramientas, aquí entra su magia de poder crear sin saber programar o teniendo los conocimientos más básicos de programación. Y esto también, al mismo tiempo, le da la pauta a los desarrolladores juniors, a las personas que están aprendiendo a programar, el que puedan empezar a crear sus primeros proyectos, sus primeras plataformas, sistemas, con un nulo conocimiento de programación, motivándolos a seguir aprendiendo, viendo que ya hay resultados palpables en los primeros ejercicios que vayan teniendo. Y algo que alguna vez me dijo un colega, es de que cuando se trata de low code y no code, y no viendo desde una perspectiva negativa, sino desde la perspectiva del resultado, es que el low code permite que, más allá de enfocarte en los problemas de síntaxis que puedas tener cuando se trata de lenguajes de programación, el low code permite que te puedas enfocar en problemas de negocio. Ya que, al estar abstrayendo toda la parte del desarrollo tradicional, entre comillas, nos enfocamos ahora en la solución a la cual le queremos hacer entrega, delivery, al usuario. Ahora, ustedes me preguntarán, ok, Valente, ¿dónde quedan los ingenieros de software en todo esto? ¿En todo esto del low code, el poder hacer más con menos? ¿Dónde quedan? Ok, yo te respondería que, número uno, los ingenieros de software van a quedar más enfocados en solucionar los problemas más difíciles de la organización. Si bien con low code podemos crear software, sistemas, plataformas, llega un punto en el que se va a requerir siempre de un desarrollador, de un ingeniero de software, que desarrolle un algoritmo, que desarrolle una solución, que encuentre un bug. Y para eso vamos a requerir siempre, siempre, pues, a los ingenieros de software, ¿no? Darles tal vez la capacidad de poder enfocarse en los problemas que importan en la organización y delegar tal vez tareas que no son tal vez importantes a herramientas low code para que pueda seguir saliendo la operación del trabajo sin desenfocarse. El siguiente punto es la migración. Y ese es uno de los puntos más importantes en el tema low code. Y es de que a veces cuando se empieza un nuevo proyecto, lo empezamos con una herramienta low code y a veces crece tanto que requiere que ahora sí la empresa, la persona o la organización que es dueña del proyecto sea 100% dueña del proyecto. Pues, bueno, aquí entran los ingenieros de software. Ok, vamos a migrar todo esto que tenemos en una herramienta low code. Vamos a migrarlo a un desarrollo custom a la medida con código. Aquí entran también los ingenieros de software. Y algo también muy importante es la adaptibilidad, en el cual debido a sus skills técnicas, como les comentaba, sin importar el señority que tengan, pues, bueno, el día de mañana, como somos los desarrolladores, estamos como que trabajando tal vez en algunos side projects, mejorando nuestros skills en alguna tecnología. Y, ok, tal vez el día de mañana digamos, ok, quiero desarrollar este side project, este nuevo proyecto, esta nueva idea, pero tal vez estoy limitado, limitada de tiempo y de recursos. Low code es la respuesta. Y lo que podemos encontrar como ventajas, ya hemos venido hablando, número uno es la velocidad de desarrollo. En nuestra experiencia trabajando en algunos desarrollos, hemos visto que proyectos que estaban planeados para hacer en cuatro meses, en cinco meses, con desarrollo, con código, con herramientas low code podemos reducir el tiempo hasta en un 70%. Hacerlo tal vez en ocho semanas, diez semanas, y todo va dependiendo de la complejidad del proyecto. Eso es muy importante aclararlo. Que le damos velocidad al proyecto para que pueda llegar lo más rápido posible al mercado. El siguiente es la mayor flexibilidad que hay en el negocio. Si bien a veces en el negocio, pues bueno, no hay, tal vez, recursos técnicos, financieros, humanos. Y aquí es donde entra low code. Que nuestro departamento de tecnología pueda seguir avanzando a pesar de las circunstancias que se tengan a nivel de empresa. Entonces, ese es otro de los beneficios de poder implementar herramientas low code en nuestro trabajo. Y el último es la colaboración. El poder crear un puente de entendimiento entre las personas técnicas, los ingenieros de software y las personas de negocio. Las personas que están sacando la operación, hablando con las personas. Entonces, es muy importante siempre esta alineación en la cual los desarrolladores y las personas que no son técnicas puedan tener una cancha en común para poder sacar las soluciones de forma más rápida con un entendimiento compartido. Y esto lo podemos ganar con low code. Entonces, muy importante esta nota para poder saber cómo son esos procesos de implementación y cómo nos ayudaría. Pero bueno, noto también es color de rosa. También tenemos que ver cuáles son las desventajas de implementar herramientas low code. Y esas desventajas aplican según la herramienta en la cual estamos trabajando. Una de las desventajas es que no tenemos control sobre el código fuente. Y esto aplica dependiendo de la herramienta. Con Fraud Flow no aplica. Con otras, tal vez sí. Como por ejemplo, Bubble. En la cual, si bien es muy robusta, no tenemos acceso al código fuente. Entonces, otro punto muy importante también es la dependencia del proveedor en la cual está viviendo nuestro proyecto. Y es que, pues bueno, muchas herramientas de este tipo, pues, son proveídas por empresas externas. Y lo que sucede es de que a veces, no siempre, a veces, pues nosotros no nos estamos haciendo cargo de la seguridad del proyecto, sino que es el proveedor. Entonces, ese es un punto débil que tenemos que tener a consideración. Aunque la realidad es que muchas de estas empresas, pues bueno, tienen los más altos estándares y buenas prácticas de seguridad para que nosotros nos enfoquemos en crear, que es lo importante. Esta sección quisiera terminarla con los beneficios que tenemos sin importar la empresa, el tamaño de la empresa. Por ejemplo, para startups, empresas que están naciendo, los beneficios que tenemos son muy claros. El arrancar de forma lean, de forma práctica, de forma rápida, con recursos limitados, pero con una gran idea. Eso también lo podemos ver para pymes, negocios que tal vez llevan años y tienen tal vez áreas de tecnología en la cual a veces se pueden sentir un poco limitadas. Pues bueno, pueden digitalizar sus procesos, tal vez lentos y repetitivos, con estas herramientas. Y eso también aplica para corporativos, para grandes empresas, en la cual tal vez quieran acelerar sus procesos de transformación digital para tener clientes, para levantar pedidos, para levantar tickets. Esto, estas herramientas low-code le permitirán hacer eso sin ninguna complicación. Vamos a pasar a casos de éxito de empresas que han utilizado low-code y en específico la herramienta Babbel. Y vamos a ver cómo no solamente se queda, pues, en lo que hemos hablado, sino que a nivel de implementación son herramientas muy robustas que nos permiten poder crear soluciones de alto impacto. Una ha sido de una empresa llamada Hunty, que en la cual arrancó en 2021 y, pues bueno, su propuesta de valor era muy simple poder hacer que las personas encontraran trabajo. En el camino, levantó una ronda de inversión y demostró que desde Latinoamérica se puede crear tecnología de clase mundial sin, en un principio, arrancando de forma lean, de forma clara, de forma simple, sin un gran equipo de tecnología. Tal vez un equipo que peño, chiquito y en base a esto poder arrancar con una herramienta low-code como lo fue Babbel. Entonces, otro ejemplo muy interesante es Ali y es una startup que se encarga de temas de automatización legal. Entonces, en estas últimas dos ejemplos que les he mencionado, he tenido el gusto de poder colaborar, de poder trabajar. Y la realidad es que con Babbel tenemos la capacidad de poder crear soluciones a escalables de alto rendimiento con poco código. Entonces, aquí queda el aprendizaje que he tenido trabajando en estos dos proyectos. Otro ejemplo en el cual hemos visto ya fuera de México, fuera de Latinoamérica, es un proyecto llamado Prelo. Muy interesante, un proyecto en Francia que está desarrollado 100% en Babbel y en el camino levantó una ronda de inversión muy interesante. dando una vez más la justificación de que cada vez son más empresas y más los inversionistas que confían en equipos de tecnología que trabajan con esas herramientas. Y para terminar, el último ejemplo es una empresa llamada Dividend de Estados Unidos, el cual levantó una ronda de inversión muy grande y su producto está hecho de nuevo con Babbel, con esa herramienta. Entonces, esto nos deja el aprendizaje de que allá afuera hay empresas, corporativos, pymes, startups, que están aprovechando esas herramientas y están diferenciándose de la competencia. Haciendo que sus equipos de tecnología sean aún más rápidos en el delivery de la solución y en el camino poder entregarle al usuario final, a la persona que está consumiendo lo que nosotros creamos, pues, que tenga una excelente experiencia del servicio que proveamos. Entonces, hacia allá va encaminado el futuro del desarrollo de las aplicaciones web, hacia hacer un delivery rápido de la solución, hacia el poder empoderar a todas las personas de la organización con capacidades relativamente técnicas en muy poco tiempo. Y ustedes me preguntarán, OK, Valente, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el rumbo a seguir para poder seguir aprendiendo y eventualmente implementar una solución con herramientas low-code? Lo que yo te diría es, primer paso, un side project. Tal vez tienes alguna idea, alguna idea que tienes ahí que te está haciendo ruido. Pues, bueno, yo te diría, escoge alguna de las herramientas low-code que te presenté hace unos momentos, Babel, Full Flow, alguna que otra, y arranca un side project con esas herramientas. ¿Cómo lo vas a arrancar? Yo te recomendaría que empieces con un CRUD sencillo, algo donde puedas, en la propia herramienta, crear los datos, poder leerlos, mostrarlos, poder tal vez actualizarlos y borrarlos, ¿no? Creo que eso es como que lo más básico cuando empezamos con una herramienta low-code, que puedas hacer un CRUD, que puedas manejar, manipular datos y puedas ver si de forma interesante está cumpliendo con los flujos que tú quieres. Y el tercer paso, esto va para desarrolladores tal vez más seniors, es que puedan encontrar el equilibrio, ya que eventualmente vamos a ver que cada vez más y más herramientas no low-code van a estar presentes en nuestro trabajo. Tal vez algunos de ustedes ya han implementado, por ejemplo, o han trabajado con Copilot, o han encontrado algunos bugs con ChatGPT, entonces es encontrar el equilibrio entre el aceptar de que tal vez nos puede ayudar una máquina a hacer nuestro trabajo más rápido y poder entregar la solución de forma más eficiente. Entonces, al final del día, el low-code es una capa de abstracción más para poder entregar valor a los usuarios. Entonces, si nos empoderamos, si hacemos uso de estas herramientas, vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, ese es el rumbo que les pudiera recomendar y esa es la ruta que les comparto. Entonces, vamos a ver cómo podemos pasar, cómo es el que podemos pasar de siendo desarrolladores juniors a que tenemos pocos o nulos conocimientos de programación, a crear un producto caminando, andando, que solucione un problema. Y en el camino, poder seguir aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos frameworks. Eventualmente, tal vez nos convertimos en desarrolladores juniors. Y ya tenemos todo este stack de herramientas, code, low-code, no-code. Y podemos hacer lo que al final del día es lo que más agrega valor, el entregar una solución de calidad al usuario final. Gracias.